Música ¿Te gustaría conocer San Fernando del Valle de Catamarca? En este video vas a tener la oportunidad. Cuando visites nuestra provincia no te olvides de nuestro lema Cuidemos nuestra Catamarca Natural. Música Música Fundada el 5 de julio de 1683, San Fernando del Valle de Catamarca es la ciudad capital de la provincia de Catamarca. Ubicada en el noroeste de Argentina, se encuentra a mitad de camino entre las ciudades de La Rioja y San Miguel de Tucumán, por la Ruta Nacional 38. Geográficamente se sitúa en la región centro de la provincia, dentro del departamento capital y en la parte norte del valle central. Una depresión tectónica abierta hacia el sur y enmarcada hacia el este por la Sierra Ancasti y hacia el oeste por la Sierra Ambato y otros sistemas serranos que también la cierran por el norte. El centro de este espacio urbano se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar, pero la altitud va descendiendo generalmente de norte a sur y de oeste a este. Con el pasar de los años, la mancha urbana ha ido creciendo hacia el norte y hacia el sur, crecimiento condicionado por el relieve y por el río del valle, que actúa como límite con el departamento valle viejo. Según el censo 2010, en la ciudad vivían 159.139 habitantes, valor que en 2021 se acercaría a los 180.500 habitantes. Si bien el casco urbano le ha ganado espacio al entorno natural, si nos desplazamos hasta sus bordes, encontramos la flora autóctona de la ecoregión del Chaco Seco. Esta manifestación vegetal está influida por un tipo de clima de transición entre el cálido subtropical con estación seca y el árido de sierras y bolsones. Vamos a denominar al clima de la ciudad de Catamarca como semiárido cálido, con 460 milímetros de precipitaciones anuales en promedio y temperaturas que en el verano son muy calurosas. Incluso hay hasta un registro de 47 grados de temperatura máxima en el año 2009. La estación seca da inicio a una temporada de vientos fuertes provenientes desde el noreste a mediados de julio, con un pico en octubre o noviembre. La ciudad de Catamarca es la ciudad de los vientos, incluso hasta se lo denomina el innombrable. La estación húmeda coincide con el verano y se extiende aproximadamente hasta mediados del otoño. En esta época las tormentas pueden ser fuertes, como esta en la que pude registrar estas descargas eléctricas a tierra. Durante el invierno las entradas de aire polar llegan con nevadas que no suelen bajar hasta la ciudad frecuentemente, salvo en ocasiones muy esporádicas. Pero todos los años se puede ver nieve en las montañas desde la ciudad. El centro de la ciudad, con sus calles y veredas angostas, respira el ritmo de sus actividades, que aunque sean visto modificadas por la pandemia, incluyen un rico patrimonio histórico, cultural y comercial, turístico, religioso y arquitectónico. Sus museos históricos nos cuentan de las historias pasadas ocurridas en tierras catamarqueñas y son frecuentados mayormente por turistas. Mientras que en el microcentro de la ciudad bulle atestada de comercios como sucede en la famosa peatonal Rivadavia. La fiesta del poncho es un festival que tiene lugar en el predio ferial Catamarca. Allí se realiza una gran convocatoria de artesanos nacionales e internacionales, artistas de la música local y nacional, y una gran variedad de comerciantes de todos los rubros que se acercan con su stand con la gran oportunidad de mostrar al público sus productos. Ojalá la pandemia pase para que esta fiesta pueda regresar. El Estadio Bicentenario, Ciudad de Catamarca, fue inaugurado en 2010, pero al poco tiempo fue clausurado debido a fallas en su estructura. En la actualidad está esperando su reinauguración luego de su reparación. Este estadio fue sede de partidos importantes de la Copa Argentina, ubicado al pie de las lomadas de la Sierra del Fariñango. Ellas funcionaron como una tribuna natural. San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad universitaria. A la Universidad Nacional de Catamarca no solo acuden los estudiantes de la provincia, sino que la misma recibe alumnos de toda la región. La ciudad cuenta con varias plazas y espacios verdes, entre las que se destacan la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad y muchas otras, como la Plaza del Maestro, la Plaza 25 de Agosto, la Plaza de Cholla y la Plaza Virgen del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! Otros lugares recreativos son el Parque Adanquiroga y el Parque de los Niños. ¡Gracias! 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 Una de las ciudades del país con mayor tradición religiosa, demuestra este aspecto con su gran número de iglesias, entre las que se destaca la Catedral Basílica, Nuestra Señora del Valle. Ubicada en el corazón de la ciudad, su estilo arquitectónico italiano tuvo su inspiración en su diseñador Luis Carabatti. La Gruta Virgen del Valle es otro de los lugares frecuentados tanto por los habitantes de la ciudad como por los turistas. Se trata de una imagen de la Virgen del Valle que se encuentra alojada en una gruta en el inicio de la Sierra del Colorado. ¿Subimos la montaña para ver las ciudades de allí? El dique El Jumeal, ubicado a solo 3 kilómetros del centro de la ciudad, es un balcón natural desde donde se tiene una magnífica vista de San Fernando del Valle de Catamarca. Hay un video exclusivo de este lugar en el canal, así que podés buscarlo. Desde el dique podemos acceder al monumento a la mujer aborigen, una gran estatua que se encuentra custodiando a la ciudad capital de la provincia sobre una lomada con vista hacia el espacio urbano. Por la ruta provincial número 4, tenemos a pocos metros hacia el oeste el denominado Pueblo Perdido de la Quebrada y también al balneario y camping municipal, a orillas del río El Tala. Pero esos lugares los visitaremos en próximos videos. La ciudad de Catamarca es solo la puerta urbana de la provincia hacia un vastísimo listado de destinos en el interior provincial, lugares que ya documentamos en otros videos o que serán retratados en próximos trabajos audiovisuales. Ahora, antes de despedirnos, vamos a dejarlos con estas fotos de la ciudad. Luchemos para convertirla en la capital nacional del turismo. ¿No sería ese un buen desafío? ¿Te gustaría conocer San Fernando del Valle de Catamarca? Este, no... Espera, espera. Esta es la gruta de la Virgen del Valle. ¿Qué? Esta es la gruta de la Virgen del Valle de Catamarca.